Así es amigos de Channel Plus, el equipo periodístico del canal CNS Cali se trasladó hasta acá, hasta Cartago, la tierra del sol más alegre de Colombia, la capital del bordado, para conocer precisamente esta celebración, la Ruta del Bordado 2019, donde vemos muchas personas celebrando, está el Maratón del Bordado, está en la pasarela de moda, y todo esto lo vamos a descubrir a través de este reportaje especial. Cartago no solamente es reconocida como la tierra del sol más alegre de Colombia, sino que además por ser la cuna del bordado, lo que hace que los cartagüeños se sientan orgullosos de que el mundo conozca la pasión y el amor que hay en cada tambora y puntada en mano. Realmente nos sentimos muy complacidos todos por cuanto se le ha dado una importancia a rescatar los bordados, las artesanías y todo lo hecho a mano, lo cual caracteriza a la gente, a las mujeres y a los hombres de Cartago. Tradición que ha pasado de generación en generación, por lo cual durante tres días se vivió con mucha alegría la Ruta del Bordado 2019. Este año las redes sociales sirvieron para que muchas personas, a través de los influenciadores, conocieran acerca de este arte. Estoy mostrándole al mundo entero en mis redes sociales de qué trata la capital del bordado, qué es lo que están haciendo y que detrás de un bordado no hay unas máquinas, sino muchas manos de maestras artesanas. La Ciudadela del Bordado contó con la exposición de 40 puestos donde las manos artesanas de las bordadoras dejaron ver su creatividad, diseños en prendas de vestir y accesorios para que propios y visitantes quedaran maravillados con sus creaciones. Cada stand tiene una sorpresa, cada stand tiene un diseño, cada stand tiene algo especial que mostrar. Todo me parece que el rescate de las tradiciones es lo que le ha identidad a un pueblo. Y lo que están haciendo aquí es eso, rescatar una tradición, rescatar un arte, no solamente para unas personas que ya la conocen, digamos personas adultas, sino los jóvenes, los jóvenes son los que tienen que seguir con la tradición. Amigos, y continuamos en esta Ruta del Bordado 2019 en Cartago. Y bueno, estamos en una de las actividades que es el Maratón del Bordado, donde alrededor de 200 personas están ahí bordando. Acá tenemos, hola amiga, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿en qué consiste tu bordado? Este bordado, muy buenas tardes, consiste en que estoy haciendo la peatonal de la calle 13, esa puntadita es una puntadita pasada, que es delgadita, estamos haciendo esta casa grande con una puntadita pasadita. Pero no solo las mujeres tuvieron la oportunidad de bordar, sino que también los hombres demostraron que este arte no distingue género. Pues me siento muy contenta de estar acá participando del concurso del Bordado, porque me gusta mucho, porque ancestralmente me lo han enseñado pues mi familia desde pequeño. Mira, es para mí un orgullo nacional saber pues que soy parte de los hombres bordadores de Cartago, porque no soy el único, hay muchos los que también bordan, y es muy rico, es muy entretenido, y es muy maravilloso estar entretejiendo lazos para decorar una prenda, y darle pues armonía a un pedazo de tela con solo hilo. Este es un evento incluyente, por lo cual la comunidad LGBTI también estuvo representada. Para nosotros como comunidad LGBTI, también sería como para mostrar que no solamente servimos para lo como dice la comunidad ser trabajadores sexuales, o peluqueras, no, nosotros podemos hacer todo lo que queramos y nos propongamos en la vida. Y lo más esperado fue el desfile de moda donde los diseñadores y artesanos pudieron mostrar sus piezas increíbles ante todo el público que asistió de forma masiva a las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Cartago.